Bienvenidos a CoñoDiario, un informativo que lincha mediáticamente a sus entrevistados sólo si éstos lo piden de rodillas. Viaje en transatlántico si quiere gozar. Había una vez un barquito chiquitito... Un momento, señor presentador, ¿no estará usted quizás hablando de corrupción, eh? ¿No se referirá usted sibilinamente a alguien en concreto? Pues no, señor Kams, aún no hemos podido ni arrancar el programa. Psst, mucho ojito con lo que comentan ustedes, no sea que acabemos arrancando aquí algo más que el programa. Gracias por su consejo, señor Kams. Ahora, si me permite, trataremos de arrancarlo. Recuerde, gags precisos que no siembren duda alguna. Tranquilo, señor Kams, no nos cabe ninguna duda. Y ante la duda, Ana Simón. Decíamos que había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pero no todo el mundo cree que ese barquito sea tan chiquitito. Hay quien está convencido de que el barquito en el que vamos es un transatlántico bergantín que va viento en popa a toda vela, que no corta al mar si no vuela. Hablamos ya con el capitán que cantando alegre en la popa esquiva olas de plata y azul, tiene hacia un lado, al otro Europa, y allá enfrente, Singapur. ¡Ah, del puente! ¿Cómo va la navegación? ¡Oh, capitán, mi capitán! ¿Qué? Empezando con el chiste fácil, ¿no? Dibujándome vestido de comandante del Titanic. ¡Oh, sí, qué gracia, qué hilaridad! ¡Vaya humor inteligente! Sois mucho de la coña marinera en el coñadiario, ¿eh? Os habéis roto la sesera haciendo este guión patético que hace aguas por todos lados. Señor presidente, si no le conociera diría que trata de responder con evasivas. ¿Yo? ¿Con evasivas? Eso es un infundio de proporciones oceánicas. ¿Cuándo he respondido yo con evasivas? Hablemos de economía, parece que se acercan tiempos de zozobra. Aquí no zozobra nadie, grúmete. Si acaso sorteamos las marejadillas... Sube el precio del petróleo, suben los tipos de interés, el euríbor, los expedientes de regulación de empleo. ¿No hay demasiadas vías de agua abiertas? Tranquilos, navegamos con el viento del Banco Central Europeo a favor y nos han marcado claro el rumbo que debemos de seguir. ¿Algún iceberg en el horizonte que pueda dar al garete con la recuperación económica, mi capitán? Más que dice Berks, yo desconfío de los polizones que se cuelan entre nosotros para sabotear nuestra travesía. Ya lo dice Sinde, hay muchos piratas deseosos de asaltarnos al abordaje, pero yo me mantendré firme en el puente de mando hasta el final. José, si eso, Alfredo y yo vamos subiendo los botes a ver si al menos nosotros logramos mantenernos a flote, chato. Ánimo, ZP. Aguanta a las embestidas del oleaje resistiendo hasta el final valiente. Presidente, le dejamos ya al timón de la nave para que naufrague usted tranquilo. Porque este barco es toda mi vida. No, no me moverán. Señor presentador, hemos quedado que nada de hablar de imputados, ¿eh? Ningún comentario al respecto que de forma deliberada dañe nuestra imagen pública, ¿estamos? Sí, sí, ya tomé nota antes, señor Camps. No admito bajo ningún concepto la manipulación consciente de la opinión pública, créame. Sé de lo que hablo. Pero, presidente, nosotros nos debemos a nuestra audiencia. Siempre manipulamos todas nuestras noticias. Les advierto, nada de hablar de listas electorales o a la Junta Electoral Bank. Señor Camps, conseguirá que acabe manchando presuntamente mi traje de caquitas y continúo advirtiéndome. Lo dicho, ninguna referencia a trajes, aeropuertos, Fórmulas 1, ladrillazos o parques temáticos. Chitón. Despreocúpese, señor Camps. Aquí somos de manipulaciones, sí, pero las justas. Bueno, Susana, ¿qué te ha parecido el primer gran clásico de todos los que vamos a poder disfrutar en este mes de abril? Créeme, compañera, el fútbol es algo más que ver las celebraciones de Cristiano Ronaldo y Gerard Piqué en slow motion. Y hasta aquí el coñadiario de hoy, un informativo donde quien ríe el último es porque ha pillado los chistes más tarde. Hasta la vista.